No soy el primero, pero si soy el mejor aquí en mis terrenos No soy el primero, pero si soy el mejor aquí en mis terrenos Que siembran terror a los que quieren llegar a ser cochinero Eso a ti no lo permito, no se les vaya a entregar El mayor consejo que les podré dar es que se mantengan lejos Porque sentirán lo que siente toda presa que yo he llegado a cazar La juegan de cazadores y se les llega a voltear Pueblos se dan cuenta que cuando vayan yo ya vengo Los tengo bien ubicados y estudiados desde lejos Se sienten arrinconados, no se pelan de mis manos Buscan como escaparse y no lo pueden lograr Si el gobierno hiciera su parte en limpiar toda la mugre en mi tierra No hubiera necesidad de andar degollando la crash que causa mata Mis armas hacen el ruido que hasta los pone a temblar Podrán esconderse, pero pronto les daré lo que se merece Una muerte desagradable y dolorosa como ejemplo a los demás No soy sicario, soy peligroso solo pa' aclarar Pueblos se dan cuenta que cuando vayan yo ya vengo Los tengo bien ubicados y estudiados desde lejos Se sienten arrinconados, no se pelan de mis manos Buscan como escaparse y no lo pueden lograr Buscan como escaparse y no lo pueden lograr Gracias por ver el video.